Y bueno chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les traigo la segunda parte de nuevos escondites para Free Fire ya sea en Purgatorio o en Bermuda Hoy he recopilado o como les digo he comprimido Hice un resumen de todos los escondites que vi por Youtube Y he seleccionado los 5 mejores escondites que hay actualmente para Y bueno gente nos encontramos aquí en el primer escondite que se encuentra en Chipyard El escondite está acá en la lanzadera, ahorita les voy a explicar todo más a fondo Bueno para llegar a Chipyard aquí les voy a dejar el mapa Este es el mapa como ven y se encuentra aquí, aquí mismo Y la casa donde estamos actualmente no es una casa, una superficie es esta, exactamente es esta Es esta exactamente ok Entonces pues nos vamos, agarramos la lanzadera gente Y es allá como ven Entonces ustedes calculan, tenemos que caer ahí Vamos para allá y nos lanzamos Y a ver, como ven llegamos Ok gente, nos encontramos aquí como ven Es un escondite la verdad bastante bueno Cosa que ustedes se pueden echar y ya están Están a salo por así decirlo Porque créanme que desde abajo Ustedes pueden ver mucho, tienen mucho ángulo Pero la gente que está abajo no tiene mucho ángulo Créanme, no los van a ver Por allá hay alguien disparando Esa persona no se va a percatar de nosotros Créanme, a menos que se paren o algo así Y si es que esto no les es muy útil Pues acá también pueden echarse ahí Se saltan y se echan Y bueno, para bajar de esto pues también es muy fácil Miren, nos lanzamos para acá Y un poco más Y listo gente, cero daño Bajamos el escondite, sin problema Y bueno, acá ya son las escaleras Las cuales bajan Bueno, ahí yo me hice daño por tanto Pero si bajo las escaleras como personas normales No se hacen nada de daño Bueno, ese sería el primer escondite gente Ahora vamos al segundo escondite Y bueno, ya nos encontramos acá en el segundo escondite Que es en Shipyard O bueno, al lado Que es como un río o lago No sé cómo se podría decir Y que está por allá Y bueno, ¿cómo pueden llegar acá? Pues muy fácil Van por allá, por arriba de Shipyard Y se lanzan para acá Suben esta piedra Suben esta piedra No sé si se pueda subir O no De igual forma Si no pueden subir por ahí Pueden caer directamente del avión O darse toda la vuelta Lo cual va a valer la pena Ya que va a salvarle muchos puntos Pero bueno Estamos acá Y les voy a enseñar los escondites Pues tienen bares como ven Pero yo les recomiendo el de acá Esto lo vi en un video Porque Pues Se echan Y nadie se iba a imaginar Que tú puedes estar acá Ahí estamos gente Se echan Y De arriba Nadie tiene ángulo para dispararles Créanme O sea Ustedes tienen la ventaja Si ven a alguien Una amenaza Un enemigo Pues nada Se agachan Le disparan Silenciosamente Y listo Ahora nos vamos a dirigir Al Tercer y último escondite Que es sin duda El mejor Créanme Y es uno de los Más actuales Ok Mucho hablo Nos vamos directamente para allá Nos encontramos ya En el tercer y último escondite Como les comentaba Y como ven Es en Factory Y pues Ustedes dirán Bueno si es en Factory El típico escondite ¿Por qué Alexandro No caíste arriba? Pues es que Es un nuevo escondite Este escondite Es de la nueva actualización Y les voy a enseñar Como es La verdad es que Es muy bueno Lo que les recomiendo Si es buscar Una pared glue Aunque no es necesario Y un arma Si es lógico Tener un arma Si no pues De nada Le va a servir Bueno yo ahora En lo que voy Es Quiero una pared glue Y lo que viene siendo Un arma Una escopeta No nos va a servir Desde ahí arriba Necesitamos un arma dura Igual Nos puede servir Una escopeta Si es que nos lanzamos El escondite Por ejemplo Esta Perfecta Y si tu arma Tiene silenciador Pues uff Te va a ir de lujo Bueno Necesitaríamos Una pared glue Bueno Vamos a buscarla Bueno papus Aprovecho Esta parte del video Para decirles Que en la descripción Tiene el canal De un amigo mío El cual va a sortear Los dos nuevos personajes Y yo en mi canal Voy a también Estar sorteando Los nuevos personajes Así que estén pendientes Pues como me ven Aquí ya En factory No encontré Ninguna pared glue Acá en factory Así que bueno Vamos a subir Y ver si hay Alguna pared Allá arriba Y si es que Logramos encontrar Alguna pared Arriba Pues estaría Bastante bien Y si no Encontramos la pared No importa El escondite Va a ser el mismo Solo que Con una probabilidad Mínima Una mínima probabilidad De que nos descubran Pero bueno Si es que tuviéramos La pared glue Tengan por seguro Que no los van a ver Bueno Por aquí ya me da Un poco de pereza Buscar Pero capaz Que puedo encontrar Así que Balas de escopeta Un casquito Pues no Nada 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 Gente No hay Nada Así que Vamos a proceder Al escondite Este escondite La verdad Que lo he Aplicado Unas Dos Tres veces Y si Me ha servido Mucho Pero bueno Vamos a ver Que tal Ok El primer paso Sería subirte Acá A la red A la reja Amarilla En el cual Ya estamos Arriba Como ven Y el segundo Y el segundo Es girar Ligeramente Y como ven Caemos acá Me ven Una vez aquí Gente Pues ya Yo pues Tengo confianza Y voy corriendo Pero si no tiene Muy bien Pues si no lo controla Muy bien Pues van caminando Agachados Y como ven Nos encontramos acá Y tenemos vista Panorámica De todo lo que es Factory Pues si entra Alguien Pues le pegan Hay unos disparos Yo que sé Y si hay alguien Acá abajo Pues se lanzan Y un escopetazo Bueno Para que queríamos La pared glue Muy fácil gente La colocamos acá O acá Y Podíamos ir Para allá Lo cual De allá Teníamos vista A todo Y la gente No nos iba a ver Créanme No nos iban a ver Entonces Para bajar Acá es muy fácil Se lanzan acá Les baja Unos Diez de daño Por ahí Y ya No hay mucho drama Ok Bueno Imagínate que ves Alguien ahí En la escalera No sé Corres Te lanzas Y caes Y le metes Un escopetazo O algo Y bueno gente Eso vendría A ser El escondite Espero les haya gustado El video Son tres escondites Como ven Tenemos primero El de chipyard Con la lanzadera Después tenemos El que está Al lado de chipyard Que es Que es Como un tipo Un lugar Donde Para que no pase El agua O algo así Como una Esto de un río Bueno ese Y el último Acá en factory Espero les haya gustado Y si este video Es muy apoyado Como el anterior Que lo apoyaron Pues bastante bien Vamos a hacer Una tercera parte Con escondites Que sean invisibles O sea Escondites Donde la gente No los vea O sea Ustedes si Pero ellos no los vean A ustedes Entonces Nos vemos En el próximo video Así que Chau